Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 9 de septiembre y vamos a hablar sobre la trayectoria de una gran mujer olvidada, olvidada en nuestro país, olvidada en la historia, olvidada en la literatura, en el arte. Nos referimos a Odora Reis. Ella fue poetisa, tiene una extensa y formidable poesía, varios libros publicados y fue una pintora excelsa, fue la primera muralista mexicana. Ella nació en un 9 de septiembre en 1908 y fue descendiente, fue sobrina del gran Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue postulado por Jorge Luis Borges para el Premio Nobel de Literatura en aquellos tiempos. Aurora inició sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en 1921. Ahí conoció a Frida Kahlo. Se hicieron grandes amigas. Una de las obras de Frida, de tono erótico, fue Retrato de Frida ante el espejo, hecho en 1946, en honor a su gran amiga Aurora Reyes. Después estudió en la Escuela de San Carlos, de donde salió, no terminó, hizo sus estudios en alguna otra época. Se casó con Jorge de Godoy, que era como el Oscar White de la época. También Aurora Reyes perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde estuvo Octavio Paz, Fermín y Silvestre Revueltas. Toda la intelectualidad de la época, allá en aquellos 1936. Ella fue, le impactó mucho el atentado contra las maestras rurales, por lo que decidió hacer un mural, su primer mural. Y bueno, este mural, llamado así, precisamente, Atentado a las Maestras Rurales, lo hizo en el vestíbulo del Centro Escolar Revolución. Fue la primera mujer que hizo, que trabajó el muralismo en nuestro país. Aurora Reyes fue maestra también y dirigente sindical, comprometida siempre con la causa feminista. Uno de los murales más populares de ella es Trayectoria de la Cultura en México, realizado en 1962. Estuvo muy cerca de las luchas sociales, entre ellas la indígena, y fue una efusiva explosión de los sentidos que celebra a la naturaleza. Por eso, termino con uno de sus fragmentos poéticos acerca del entorno rural, que dice Cuando tomo en mis manos un puñado de tierra, resbalan sombríos planetas por mi tacto. Me ahoga una ternura dolorosa de niebla, derrúmbase los arcos de mi nombre, Y ruedo hasta los últimos paisajes de la tierra que sube por mis labios. Recordemos y busquemos información de Aurora Reyes. Sería el mejor legado en este 9 de septiembre. Hasta la vista, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!